Música Señores, gracias por continuar con nosotros. Alta gracia, recientemente, bueno, y de hecho compartí con la gente lo que tú decías, porque conoces esa zona, conoces el mundo agropecuario, conoces cómo funciona la agricultura en la República Dominicana. Hace aproximadamente un año el gobierno dominicano tomó una decisión que todo el empresario agrícola tenía que tener 80-20, 80% de mano de obra local. Eso es lo que dice la ley. Exacto, pero que ellos iban a hacer que eso se cumpliera. Que iban a verificar 80% de mano de obra local y 20%... De mano de obra dominicana y 20% de obra haitiana, porque no hay gente de otra nacionalidad en el campo. Hay que ponerle claro, aunque diga... Hay que poner claro, haitiano, porque aquí dicen mano de obra extranjera. Aquí viene un ruso a trabajar recogiendo cebolla. O arroz. O arroz, o limpiando la cacá de la granja en Moca. No. Entonces, pero hemos visto que eso no ha sido posible. De hecho, vemos cada cierto tiempo incidentes con hacendados que contratan a personas que no conocen. Y se dio la situación que se originó, donde lamentablemente ocurrió esa tragedia. Yo creo que tú conocías a ese hacendado. Yo conocía a la persona, mira, en República Dominicana hay que regular la migración haitiana. Regularla, porque República Dominicana no resiste una migración indiscriminada y sin control. Y la única manera de regular esa migración, como pasa en el mundo entero, es documentando al migrante. ¿Qué es lo que pasa ahora en el mundo agropecuario? Edi, el 95% de la gente que trabaja en la industria bananera, en la producción de bananos, es haitiano. República Dominicana le ingresan 500 millones de dólares al año por producción y exportación de bananos. ¿Puede la industria bananera de la República Dominicana decir, no, nosotros no queremos mano de obra haitiana? No, no puede. ¿Por qué no tienen interés los jóvenes dominicanos de ir a trabajar? No es por un problema salarial. No es por un problema salarial. En algún momento pudo haberlo sido. Simple y llanamente los dominicanos decidieron que no quieren trabajar en eso. República Dominicana produce 14 millones de quintales de arroz. Esos 14 millones de quintales de arroz lo producen haitianos. Lo que se come básicamente. Lo que no comemos, el superávit y arrocero. República Dominicana exporta hasta 200 millones de dólares de cacao. Los trabajadores agrícolas del cacao son haitianos. Entonces, una de dos. Ustedes tienen una necesidad. Mira, un amigo cafetalero puertorriqueño estaba aquí el mes pasado. Vino a reclutar recolectores de café. Él tiene una cuota. Él tiene una finca. Y él vino a buscar 20 dominicanos para recoger café a Puerto Rico. ¿Se fueron los dominicanos? ¡Claro que se fueron! Pero ellos no recogen café aquí. No, no recogen café aquí. Pero en Puerto Rico sí. Y en Puerto Rico sí. Y yo le pregunté a uno, porque el salario no es una cosa del otro mundo. 8 dólares la hora. Entonces, yo le pregunté a uno de los dominicanos. ¿Por qué tú te vas? ¿Por qué tú te vas? Y él me dijo, me sacó un cálculo válido. Me dijo, mire, ellos pagan a 8 dólares la hora, pero yo voy a trabajar por volumen. Y yo recojo hasta qué sé yo cuántos quintales en un día. Esos son tantos dólares. Pero él tiene que darme casa y comida. Yo voy a ahorrar. Exactamente. Y de paso tengo los papeles. Tiene una visa de trabajo. Pero ellos sienten que quizás... Es una visa de trabajo. Y a responsabilidad del patrón. Pero esa persona, después que haga eso tres o cuatro veces, le cambian ese visa. Y él lo sabe. Él lo sabe también. Él lo sabe también. Pero lo que yo te estoy diciendo es que si ese dominicano incurriera en cualquier tipo de ilegalidad en Puerto Rico, el que lo contrató, tiene su documento, sabe dónde vive y sabe a dónde lo puede buscar. Aquí no. Aquí no. Esas personas que fueron asesinadas, fueron asesinadas por una persona que tenía 14 días, no había completado una quincena. Y ahora de que tienen 48 presos, yo eso no lo entiendo. Bueno, porque a todo el que se parece a esa persona lo tienen que coger preso porque no tienen un papel. Mira, cuando aquí se hizo la jornada, y entonces tú oías a la gente diciendo, es que los tiendas tienen papeles. Cuando se hizo la jornada, el 93% tenía algún tipo de documento. El plan de regularización. Cuando el plan del 93, eso no lo dijo Altagracia, eso lo dijo el Estado Dominicano. Ahora, claro que hay un problema de documentación, pero a veces tú sientes, y lo ves si entras a Twitter, que es como si hablas de eso, si planteas una situación, es como si mencionaras una mala palabra. Es como vivir de espaldas a la realidad. Es que el ultranacionalismo vive en Twitter. ¿En Twitter? Sí, sí, sí. ¿Ellos no me citan ahí? Es verdad. Sí, sí, sí. Tú tienes un medio conservador, que yo, bueno, si tú quieres tener una posición respecto a eso, pero más o menos en los medios tradicionales hay ecuanimidad. En Twitter no. Pero yo te voy a decir una cosa. La Marcha Patriótica de la Capital tuvo un mes y medio siendo trending topic en Twitter. Y ningún periódico dijo mil. ¿Cómo era que decían? Cientos. Y tú y yo hemos sido reporteras. ¿Cuándo dicen que en una actividad hay cientos? Cuando no hay mil. Porque así, si pasa de mil, te tienen que poner miles. Pero ningún periódico, búscame uno. Y duró entonces en tendencia. Un mes y pico, todo lo día era trending topic. Marcha Patriótica, Marcha Patriótica. Si los Twitter que pusieron hubiera quedado, la Capital no alcanza. Altagracia, a ti no es un chiste. No, no, no es un chiste. Es la verdad. Si todos los Twitter que pusieron van a la marcha, la Capital no alcanza. Tenemos que hacer una última pausa y regresamos de una vez con Altagracia Salazar. Gracias por ver el video.